Pues hicimos 19 horas para llegar para acá y pues el viaje fue muy cansado. Este tipo de eventos nos ayudan a sacar el talento que tenemos en esta disciplina, pues el béisbol es un deporte muy bonito. Sí, pues cuando me dijeron que iba a ser en Torreón, pues un camino muy largo, pero pues me gustó pasar mi cumpleaños en el deporte que amo y pasar con amigos. Me parece que es muy interesante que los coaches estén visoreando. Yo confiero que yo soy pitcher, puedo hacer un movimiento mal y después es que me lo correzcan y pueda subir mis lanzamientos.